¡Uy, cayó! ¡No, no, no! ¡Uah, su madre, tío! Me cae una escuadra entera por hacerme el payaso. Ahí viene uno. ¡Ecole, cuá! ¡Eres fumarola! ¡Oh, oh! ¡Uah, su madre! Era de un equipo, creo. Y falta uno más. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya había otro. ¡Uy, Dios! ¡No, no, 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 no! No puedo bajar, no puedo bajar. ¡No, no, 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 no! ¡Ven, sube, 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 sube! ¡No, no, 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 no! ¡Botni de... ¡P! ¡Ese es un sniper! ¡Ah, bueno! ¡Ese es un sniper, papi! ¡Papi, papi! A ver, ¿qué tal eres disparando con humo, papi? A ver, muchachos. Caemos con la patinadora. Caemos de una vez aquí en zona de obras. ¿Podrán hacerlo? ¡Zona de obras! ¡Sí, podemos! Y, por lo visto, caemos con... ¡Uh, con cuatro bandidos cerca! Cuidado, ¿eh? Acá hay que agarrar arma, pero... Más rápido que en módulo, creo. No, igual, igual, igual. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me la quieren hacer el fregador! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se fue uno! Y mira, va... ¡Ah, tengo el dwarfish! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se fue! ¡Ah, no! ¡Yo me voy contigo, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A la madre! ¿Cómo lo maté? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ya fui, ya fui, ya fui, ya fui! ¡Ya fui, ya fui, ya fui, ya fui! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Lotea, lotea, lotea! ¡Aquí está! ¡No! ¡Qué bestia loco! ¿Vieron? ¡Ay, no! ¿Y este es real? ¡No! ¡Esta es bot! ¡Ah, ahí vienen! ¡Ahí vienen los reales! ¡No, ahí vienen los netos! ¡No, ahí vienen! Yo me subo. Pues vais. Mano, pero qué manera de comenzar una partida casi muriendo. Qué manera de comenzar una partida casi muriendo. Agarramos la cuca. Nueve. Uy, la type. No, me quedo con la AK-47. Y... ¿Dónde están las huellas? ¿Lol? ¿Dónde están las huellas? ¿De abajo no? A ver. No, no están aquí. Qué raro. Eso es muy extraño. Me parecían huellas, pero... Oh, 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 oh. Ya lo vi, ya lo vi. Abajo hay uno más. Mira, mira. Ese me lo... Ahora me lo robo, me lo robo. Dice, me apropio. Uy, cayó. No, no, no. Su madre, tío. De verdad. Es el que matamos al inicio. Es la escuadra. Me cae una escuadra entera por hacerme el payaso. Ahí viene uno. École, cuá. 420. Él es fumarola. Uh, uh. Su madre. Era de un equipo, creo. Eran de un clan. Los FE, no sé qué cosa. Y falta uno más. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya estamos. Ya estamos. Era una escuadra, muchachos. 420, fumarola. Chuchú, trencitos. Ok, muchachos. Tenemos acá luz de sobra. Gracias. Gracias, gracias totales. Bien, bien. Por lo menos, acción me dieron, ¿eh? Más de la cuenta, de hecho. Casi muero. Bueno. Bueno, bueno. Acá... Vamos a mantenernos con esta. Ojo, tenemos doble aquí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ojo, tenemos... Estamos bien, bien luteaditos. Bien papeados salimos de acá. Ok, muchachos. Bueno, vámonos rápido acá A agarrar la mejora Y largarnos Ahí estamos Como que al inicio Se fue una escuadra, ¿no? Se quedó esta escuadra y se fue otra ¿No? Con el helicóptero O por lo menos se fue uno École École Muy bien Por favor, dame luz Tenemos gente de clan también por ahí También tenemos Esta partida ha salido Oh, 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 no te digo Alguien quedaba en el helicóptero Bueno, ahí está, ahí está ¿Ves? Me quiere hacer el fregadón 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, amigo Me quiere ganar la caja ¿Será valiente y bajará? Depende, ¿cuántos son? Si son cuatro, sí Si es uno, quizás no A ver A ver Creo que es uno nomás, ¿eh? O dos Es uno, es uno, es uno, es uno, es uno Se fue Y se tiró Bacán Lanzaron a los perros Pero vamos a hablar A eso también Pero no sé Ok Bueno, vamos a buscarlos Por ahí tenemos un clan SNR Que también está dando todo Por ganar la partida A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás, papi? Ah, te me escondes, papi Te me escondes Uf, madre Casi me Me quitó todo el blindaje Bien, papi Bien, bien, bien Bien defendido Blackjack Bien defendido Casi me vas Casi me mandas Pero a la otra Ah, me quieren fregar mi Mi, mi ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me quieren? Están lanzando Bazucazos Y quieren reventar mi helicóptero Ya lo vi Ya te vi, nene Mira, mira Ahí vas Ahí vas Ahí vas Sentado para atrás Ya te vi Ya te vi Ya te vi Adiós, mi king Y qué dudo más Mira, mira, mira Vamos a darte Uy, lo mato No, se viene a acabar la bala Pero qué salado No, ya se fue Ya se fue Bueno Bueno, bueno, bueno Qué salado, muchachos Si tan solo hubiera tenido El cargador completo Y yo que soy loco Recargar No, no, no No lo recargué Uy, tenemos El micrófono activado El micrófono activado No, 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 no Eso A mes A ver a mes Adiós a mes Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Puede ser, ¿eh? Nadie deja esta zona así nomás porque sí Vamos a A ver, ¿llega mi gancho o no llega? No llega, gente Bueno, muchachos, hasta ahora Partida Con acción Con kills no sé, pero con escapadas Mágicas y eventos desafortunados De todas maneras, así que muchachos A ver A ver, creo que Podríamos Escucho pasitos, tuntunes Ahí está Solomón, no sé por qué le ponen skin De bots, skin de Ghost a los bots, pobrecitos, men La imagen que está teniendo Ghost, a menos que suban el nivel de los Ghost, digo, de los bots, y ahí sí Ah, mi mano se entumecido, gente La posición también ya son Hora y media que estoy sentado Bueno Madre tío Ustedes dirán Jajaja Jijijil Vene, qué chévere Muchachos Una jornada entera de partidas No se hacen en O sea, las tres que juego No gano tres Puedo hacer muy buena partida O me salen buenas jugadas Pero al final pierdo Entonces Uff, si supieran muchachos No es fácil, eh No es algo sencillo Se me doblan las manos Las muñecas Se me entumecen con este frío Y este Ventilador que tengo del iPad Que me los enfría más Ahora No es queja, ojo Me encanta hacerlo, pero Agota a veces Bueno Así que muchachos Aprovechando Dejen su like Si les gusto Los acompaño Bajan la pepa Viendo mis videos Por favor Ya saben chicos Apoyen este video Este humilde canal Con su like Su comentario Su suscripción Si es que estás ahí Viéndolo por primera vez Eh Suscríbete Y activa la campana Siempre Eh También este Sígueme en mi Instagram En mi Instagram En mi TikTok Ambos me encuentran Como soy el BN Por favor Por ahí me pueden seguir También Me ayudarían bastante Así que por favor Chicos Una ayudita No está de más Espero que me sigan Me apoyen por allá también Bueno Quedan 29 igual Mira, 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 mira Mira Esa kill fue de gratis Ok Acá sacamos La malcriada Acá sacamos A la malcriada Ok Vamos Ojito El balazo Del clan Hay un clan SNR Porque he visto Que hay dos Tres nombres diferentes Que están dándolo Todo por ganar La partida Chicos Puede que El final Sea contra ellos Puede A menos que otro Clan Lo bate No he visto Otro clan ¿Qué es el asunto? No he visto Otros El yerito La nieve A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está Meo lejos La caja ¿No? Bueno Quiero ver Si es que hay gente Por acá No Al parecer No hay moros En la costa Podemos irnos A lutear Tranquil Caramba No Al parecer Por lo menos En esta zona Muchachos No hay gente Porque estoy buscándolos Como un enfermo Y no hay gente Ojito El Blackjack Sigue vivo No te digo Han 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 regresado Otra vez Esa escuadra que matamos Creo que al inicio Han regresado O no Es otra No sé Pero por acá veo Cajas Por acá veo Cajas Pero no veo No veo Killers No veo Assassins Así que no sé Dónde pueden estar Ok Ya los vi O ya los escuché Por lo menos Han de estar Por acá No Ay no Me atraqué Te digo Ese clan Ojo Ah no 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 Es algo Matamos Al balazo Uno del clan Su clan Me debe estar Odiando Su clan Me debe estar Odiando Deben estar por acá cerca Yo me largo Hasta curarme bien Yo aquí me quedo Yo aquí me quedo Y me curo Muchachos Porque no vaya a ser Que esta escuadra Venga con todo Y ya tú sabes Cómo son Epale Bueno Ya había otro Uy dios santo No 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 Sube 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 Mira 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 Ah No puede ser Ok Matamos a Espérate 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 Eso Matamos a dos Del clan Pero posiblemente Ya el tercero Y el cuarto Esté bajando Mira ahí vienen más Y la zona Me va No Hay que Hay que movernos rápido No tengo ni siquiera Snowboard Así que Pi 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 Vámonos Nomás Vámonos Vámonos Ok La cosa Es que tenemos que saber Cómo llegarle a este clan Porque hoy te he matado a dos Pero esos Los que quedan Mira 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 Este es bot ¿No? A ver Botcito Salúdame Escolecuá Suma de treinta y pico Quita la tech O sea La tech nueve De piso Un poquito Me Pero de cadera Deletea más que la fennec Te lo puedo asegurar Por ser Todas mis clases de armas En mi instagram Me encuentran como soy el bene En instagram Ok Vamos a agarrar la cajista La cae Y ahí caen Ahí caen Ahí caen Ahí caen Acá hay uno más Cuidado Va su madre Tío Ahí caía Ahí caía Ah Espérame 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 A ver Acércate bandido Ecole Ayoshi Y ahí caen Nomás Se regresa Se regresa Se regresa Se regresa Lol Mira 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 A la madre El men tenía Toda la caja Se la había agarrado A este tipo Terrible Terrible Ah Uy Ahí viene uno más Perfecto Uy El amigo El balazo Uy Aquí hay otro amigo Oh Oh A su madre Qué asco Cómo derriba Cómo Deletea la tech 9 Muchachos Te lo juro Matamos al escuadra Con puro tech 9 Queda uno más Queda uno más Muchachos Y ganamos Ya sabes Por favor Por esa deleteada Merece tu like Tu suscripción Ya Cae cajita Cae cajita Que uno más No sé si es bot O real Posiblemente sea Bot Porque ya Este clan Imagina No, 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 no Bot Ni de P Es un sniper Ah, bueno Es un sniper Papi 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 A ver Qué tal Eres disparando Con humo Papi A ver Papi Mira, mira Y se va Y se va Y se va Y se va Está más sumeado El brother Bueno Ya te vi Dónde te fuiste Kri Y tú también Seguramente ya me viste Kru A ver, a ver Quien gana en el PP Ya está Ya está Lo acorralamos Muchachos Muy bien GG Me gustó Nos vemos en un próximo video Deja tu like Chau 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 Chau